Tú eres lo maligno de mi vida Aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga Si tú no estás yo no tengo alegría Yo te extraño de noche, yo te extraño de día Yo quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Tú eres como el sol de la mañana Que entra por mi ventana, que entra por mi ventana Tú eres en mi vida la alegría Eres sueño en mis noches y la luz de mis días Tengo el corazón contento, el corazón contento Lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento Que llegaste a mí Le doy gracias a la vida Y le pido a Dios que no me partes nunca Yo quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Tengo el corazón contento, el corazón contento Lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento Que llegaste a mí Le doy gracias a mí Le doy gracias a la vida Y le pido a Dios que no me partes nunca Yo quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Cuando te conocí Tengo contento el corazón Por tu amor Tengo contento el corazón Ay, mi alma está rebosante de dicha Tengo contento el corazón Toda mi cara es hoy una sonrisa Tengo contento el corazón Sonríe corazón Vas al corazón con este son Míralo bailando Tengo contento el corazón Ya no me cabe en el pecho Tenco, contento el corazón Por amor, por amor, dime lo que me has hecho mamá Tenco, contento el corazón Y siento que me ha tocado la mano de Dios Tenco, contento el corazón Amor es un algo con nombre, lleva tu nombre y dirección Y esto es clase de Colombia La felicidad, me la dio tu amor Hoy vuelvo a cantar, todo gracias al amor La felicidad, me la dio tu amor Amor, hoy vuelvo a cantar, todo gracias al amor Pero que míralo bailando